Aviso de interrupción del servicio de alcantarillado. Esto es importante. Por favor planifique con anticipación. El proyecto de construcción de Wanuski Main Street pronto estará funcionando cerca de su propiedad. Este trabajo interrumpirá temporalmente sus servicios de alcantarillado por un corto periodo de tiempo en un día laboral entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. La fecha y hora de esta interrupción estarán escritas en inglés al frente del folleto. Durante este tiempo evite el uso de lavados, inodoros, duchas, bañeras, lavadoras y lavavajillas. Si tiene preguntas, puede contactarnos por teléfono al número 802-595-4399 o por correo electrónico a info.wanuskimainstreet.com. El equipo del proyecto habla inglés, pero podemos contactarle con traductores e intérpretes para obtener más información. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente.